Pues nada, vamos a empezar con la mansión, ¿o qué? Nada, recordaros, por cierto, eso, que niveles de autor, los viernes y sábado a las 5 de la tarde, y los tongrados oficiales, como es el caso, lunes y miércoles a las 7 de la tarde. Así que, ¿pa qué enrollan nomás? Vamos. Vamos a ir cambiando muchísimo entre gráficos antiguos y nuevos. Bienvenido a Tomb Raider 1 en español. Anda, anda. Te haré una visita. Usa los botones en la dirección para ir a la sala de música. Que lo corta porque me he movido. Bueno, vamos a jugar, que no lo he dicho, con el doblaje fan en español, que en el 2009, 2010, 2011, estuvimos grabando entre Cropin Edition y más comunidad española, estuvimos grabando los diálogos tanto del 1 como del 2. En aquel tiempo solamente estaba disponible... ¡Wiii! ¡Hombre! Estaba disponible solamente para los vídeos, y con el tiempo lo metí en el Tomb Raider 2, pero el Tomb Raider 1 estaba jodido de meter. Entonces, con este remaster, la verdad es que ahora está mucho más fácil de implementar. Así que lo he metido. Vamos a jugar con ese doblaje, pues por hacer algo distinto. Para probar, pues bien bien. Me gusta, o sea, funciona, funciona. Y el botón de seguir y de suscribir también funcionaría. Así que vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya para empezar. Todo... ¡Joder! ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Por cierto, he configurado el stream a un poco más de calidad de lo que era habitual antes. Y a 60 FPS, que no sé si se notará. Porque me acuerdo que grabé vídeos en YouTube para análisis y tal, y lo tenía a 30 fotogramas. Entonces, ahora deberá verse un poco mejor. Vale. Vamos a hacer unas acrobacias. Pulsa el botón saltar. Bueno, aquí estoy jugando, por cierto, con el control moderno, pues por acostumbrarme. Porque, a ver, o sea, tiene sus cosas. Todavía tienen que pulirlo bastante, como ya decían en el análisis. Pero, oye, vamos a intentar acostumbrarnos. Porque tiene cosas muy chulas, como lo de la cámara y todo eso. Es bastante más ágil, así que... Ah, el salón principal. Perdón por las cajas. Estoy almacenando algunas cosas y la empresa de reparto todavía no se ha pasado. Ahora, pues... La verdad es que... Mira, mira. Ahora sí. Ahí va. Ha desaparecido la lámpara, tú. Qué cosas. El cuadro ese... Joder, mucha imaginación para saber qué es eso, ¿sabes? Coge carrería hacia la caja y mientras presionas adelante, pulsa acción y saltarás sobre ella. Aquí lo que pasa es que... Para echar un salto para atrás no funciona. Entonces hay que hacer así. Entonces si mantienes RT, se cuelga así. Entonces hace lo mismo. Cuando no tienes pistolas. Si no, con las pistolas se puede hacer un salto para atrás. ¿Nos damos un baño? Vamos a darle un baño. Los botones de dirección son los que hacen que te muevas bajo el agua. Aire. Utiliza adelante, derecha e izquierda para maniobrar en la superficie. Pulsa saltar para zamuirte de nuevo. Ovea al extremo y pulsa acción para entrar afuera. Bueno, ahora mejor quitas esa ropa mojada. Vamos a la historia principal. Nueva partida. A ver cómo se escucha, ya me diréis. Si sigue abajo lo subo, eh. Que lo he imitado de Windows. ¿Qué tiene que hacer un hombre para que le prestes ese tipo de atención? Es difícil de definir, pero tranquilo. Vas por buen camino. Genial. Aunque lo cierto es que no soy yo el que te busca. ¿Ah, no? No. La señora Jacqueline Natla te busca. De tecnologías Natla, ya sabes. Creadora de cosas radiantes y maravillosas. Sí, lo que le han quitado son las líneas. Como Perú. Enormes cordilleras de montaña. Transparentes laderas de hielo. Dos peñaderos de roca. Vientos huracanados. Y allí se esconde esta pequeña joya. Un antiguo artefacto de poderes místicos. Enterrado en la tumba perdida de Kualopek. Eso es lo que busco. ¿Podrías partir mañana? ¿Estás ocupada mañana? La verdad es que, de todos modos, han aplicado inteligencia artificial y a veces... Pero bueno, bastante decente, menos en algunas ocasiones. Que a ver si lo arreglan. Ya os diré. Mira, del fondo no se ve bien la cara. Es un poco raro. Ahí. Mira, del fondo no se ve bien la cara. Lo que tenían que haber hecho es haber rehecho en 3D en condiciones esto, macho. Y ya está. Lo que pasa es que yo creo que es que la han conservado para temas de nostalgia y tal. Para que sea lo más fiel a lo original. Pero... Pero... También no podían haber simulado un poco, ¿sabes? Y haberlo rehecho en 3D bien. Con un real o algo. No sé. Bueno, comenzamos... Esto ya lo habéis visto en el análisis, pero... De la antigua lo... A ver una cosa... Que tenía guardas de pruebetinas y tal. Mola aquí que... Que está nevando aquí por el... Resulta que es que pone muchos agujeritos. Para que entre la luz de forma natural. Que no haya luz simplemente, ¿sabes? En un espacio cerrado. No tiene sentido. No hay detalles que están guay, la verdad. Ahora es que esto ya... Me lo sé de memoria, vamos. Lo he dicho, o sea... Voy a intentar conseguir todos los secretos y esas cosas. Pero conforme avancemos más en la historia, pues a lo mejor... Me baila dónde están los secretos. Los primeros me los sé más de memoria, pero... Así que si veis que me voy a pasar algún secreto, pues me lo recordáis. Y lo intentamos buscar. Pero bueno, más o menos... Sí que... Joder, mira, es que... Es lo que tiene, lo de esto de... ¿Habéis visto? Porque me fuerza aquí la cámara. Y entonces me... Es aquí, al estar junto, pues como que... Es así, guasa. Y entonces... Es lo malo. Es que a veces tiembla, tío. Es que... Me pongo en negro, eh. El modelo de Lara, sí. Está muy guay. Ahora, es que... Por cierto, chicos. O sea, he visto por Twitter que alguien había descubierto... Me parece que era en Tomb Raider 3 Remaster. Una pantalla en la que sale como un sonar, ¿sabes? Y ponía... Next. Y ponía unas coordenadas. Y las coordenadas eran de... Giza. Y es como que... Pues eso, como que dan ya por sentado del... El remaster de Tomb Raider 4. Han dejado ahí una pistilla. Tendría sentido. O sea, a ver... A ver, yo creo que esto... Solamente por la mejora, aunque haga falta sacar parches y tal, pero... La mejora es obvia. O sea... No han tocado mucho, pero se ve mucho mejor. Y al final, dices, te acostumbras a todos los gráficos nuevos. ¿Creéis que van a remasterizar 4, 5 y 6? 4 y 5, por lo menos, sí. El 6 es como un cambio a tanto. No lo sé. Pero molaría que hicieran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le irán a nivel y salir a Underworld. Bueno... Sí, podrían hacerlo. Los Ocrista no sé si lo llegarán a remasterizar o se quedarán en los de Core. Que son los que más falta hacer. Lo que pasa que... La trilogía Lau... La trilogía Lau, la verdad es que... También necesita, eh. Remasterización. El modo Nessie Ender Legend está rotísimo. Se peta. Que le den gráficos así, en plan... Como la Underworld o un poco mejor. Yo creo que también les hace falta. Ya llevan entre manos la remasterización de 4 y 5. Sí. Puede ser. La verdad. Lo que no sé cuándo. Van a... A sacar el día 14 de febrero... Los remasters... 1 a 1. No sé qué harán. Cuánto tiempo les llevará... Total. Los juegos está visto que... Que los... Los publican a medio hacer. Visto lo visto. Porque vamos... O sea... Tiene sus cosas buenas, pero... El juego no está terminado, eh. Me jode ser tan crítico. Pero es que... Yo quiero el mejor tratamiento para... Para Tomb Raider, ¿sabes? Mira, vamos a bajar abajo. Hola. Uy, que se pone... Uy... Hola, ¿qué hace? Se pone a dos patas. Uy, ¿qué majo? Uy, qué majo. Se murió. Está haciendo el baile, sí. Lo he dicho eso, que... Yo le tengo mucho... Cariño a la franquicia de mi hijo. Y me gustaría que... Hubieran tenido tiempo suficiente como para... Para haber testeado un poco más. Es que... Es que... En el juego... El juego nosotros... Eh... Los fans de isoficiales... Lo estuvimos jugando... Desde primeros de febrero. O sea, cerca de 15 días. Se estuvieron reportando todos los bugs. Para que... En el día del lanzamiento... Intentara no llegar las cosas más graves. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Y la de todos. Que... O sea, no sé exactamente lo que mejoraron. No debe ser la misma build. Pero han tocado muy poca cosa. Lo más grave lo han dejado. Y dijeron... Eh... Que iba a haber un parche... Eh... De día de lanzamiento. De día 2. El de lanzamiento. Pues no sé. Se bajaría... A la vez. Entonces... No sé cuándo van a sacar... El parche para corregir todo lo... Lo grave que se ha reportado. La verdad. Lo de los controles es que... El problema es que impacta al gameplay. Entonces eso es bastante grave. No han podido detectarlo eso antes ellos. Y no... Y que no llegara a la fecha de lanzamiento. Eso es. Me indigno. y este ha mejorado no a alguna cosa de cámara espera que es que está la música a tope de lo que decía que si he notado mejora pues la verdad es que no os ha como mucho sí que he detectado de de rejugar las primeras partes del juego y tal antes de hoy no que alguna cosa que me molestaba de la cámara chocando y rebotando con las paredes que la sigue haciendo pero en alguna parte he visto que no no sé hay cosillas que a lo mejor mínimamente puede ser que sí que hayan parcheado pero en general la experiencia la misma o sea no lo más grave no no lo han tocado para nada ahí va que me caigo una persona le pasó eso pero no de mi opinión porque aún no llego allí en la comercialización ah bueno lo puedes decir no te preocupes aunque no hayamos llegado comentalo si estamos aquí de chile yo estoy seguro que el juego si de verdad le ponen esfuerzo y lo parchean bien el resultado final si la mina cuando digan ya no sacamos más parches y tal puede mejorar bastante pero tiene margen todavía si hacen caso de todo lo que se ha reportado y lo pulen bien si el fallo de la mina se requiste pues ya es lo que he dicho antes y así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.